Mira, está el Lamin-Yamel también ahí, perfecto. Gente, ¿os parece bien que entremos? Ven, me dice el enano. ¿Adónde, adónde? Vamos para adentro. Ah, eso ya fuimos en la otra vez. La otra vez ya fuimos por ahí al fondo. Un secretillo ahí. ¡Dylan! El Dylan se ha quedado tieso, creo yo, ¿eh? Hola, Lian, ¿qué tal? Eh, somos ocho. Falta gente, falta gente, ¿eh? Somos siete, espera, espera, espera. Diez, once, vamos, 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 vamos. Bueno, somos once, está bien. Está bien, está bien. Hola, Fire. Sí, alguien se ha puesto la esquina ahí del Spike. Hola, BongoCat. Si vemos que esta partida se complica mucho. La volvemos a reiniciar y ver si hacemos de quince. Eh, Raides. Además se ve en pantalla el nombre, creo, ¿no? Creo que sí. Fijo el mensaje. Y ya estaría. Vale. Denle caña. Vamos a ver si con suerte se da bien. Hola, somos el Momazo. ¿Qué tal? Les saluditos. Espero que estén ahí todos muy bien. En principio, en el directo de hoy, no vamos a pasar en esto. Hola, Miki. Y a ver si en la siguiente sí te pueden llegar a unir. ¿Eh? ¿Esto qué es? Ah, esperen. Salten, sí. Pero la animación esta no la llegué a ver, ¿no? ¿Antes? ¿O sí? Sí, lo vimos, lo vimos. Sí, nos lo podemos saltar. Nos lo habíamos saltado. Lo que pasa es que yo no vi lo del principio. Vamos a intentar conseguir todas las bombillas, ¿vale, gente? Vamos a darle caña, va. Y cuidado con los bichos, ¿eh? Vamos a intentar jugar estratégicamente. Vamos a pillar ahí unas cuantas bombillitas. Ya tengo tres. Un laberinto, mola. ¡Ay, me persigue algo! ¿Qué es eso, qué 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 es eso? ¿Qué es eso? Cuidado, cuidado, cuidado. Hay un bicho, hay un bicho. Claro, escuchaba eso y dije, uh. Guay, se han cargado otro también. Me he metido yo y he pillado otro, tú. No puede ser. Vale, he metido unos cuatro, ¿eh? Guay, no sabía que ahí había un bicho, tú, en el laberinto. Un pedazo de palotudo supremo. Un palotudo sorprendente. ¡Ay! Pilla la bombilla y te vas. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uf! Ahora, aquí hay una bombillita, ¿eh? En el castillo, ya se lo he visto. Y otra ahí al lado también. ¡Ostras! ¡Buah, corre! Hay que hacer lo que el diosito quiera. Solo tengo una bombilla, tú. ¡Qué pena! ¡Qué triste, qué triste! Aquí hay un agujero. ¿Me puedo tirar por el agujero, no? ¿Te imaginas que de repente me encontraba el bicho ahí de cara? ¡Se cargaron el XD! ¿Eso qué es? ¿El bicho verde es lo que se ha escuchado? Mira, se puede entrar aquí. Ah, pero no hay nada aquí. A lo mejor después sí que hay algo, ¿no? ¿Es posible? Empleados only. ¿No hay nada por aquí? ¡Qué extraño, ¿no? Que no haya nada por aquí. ¿Cuántos seguimos vivos, gente? Yo creo que somos menos de 10 ya, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué feo es esto! El bicho ese. ¡Hola, Sara! ¡Hola, user Panamiguel! ¿Qué tal? Me llegaron entre dos. ¡Buah! ¡Qué duro! ¡Hola, el Pepe! ¿Qué tal? ¡Saluditos! ¡Hola, DreamMexic! ¿Qué tal? Hola, Cristian, ¿qué tal? Dale, Cristian, pues cuando puedas te puedes llegar a unir. Tú tranqui. Oh, mira quién está ahí. Hay un pelotudo azul ahí. ¡Para más rápido que mi pelotudo! ¡Muchas las otras personas con las pompas de los pies! ¡Ajá, jájá, jájá! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, ven! ¡Vete, chigo! ¿Es verdad que no estoy leyendo el chat de dentro del rolo? ¿Lo puedo abrir? El verde es ciego Pues antes me pillo el cabroncete Ya estaba dentro de una caja y me pillo Mira hay una zona de cochecitos Uh se pueden pillar Que ofertón Un kart Ah soy rápido Soy faja en furio A una vuelta vamos perfecta Es vigo A lo mejor hay algo por aquí de arriba Sabes lo que tengo que hacer algún día El Poppy Playtime También tengo que darle al Poppy Playtime A lo mejor el capítulo 2 y el 3 Cuidado Es una mano El Poppy Playtime Muy bien Claro quemando gasolina Quemando gasolina Como que un momento es que hizo Hola Dark Knight que tal ¿Este gusta o está guapo? Está chulo Hay las manitas Habrán pillado a alguien Oh las bombillas Las bombillas están marcadas Gente Otra Se puede saltar aquí Pero funciona Pero funciona ¿O no funciona? Esto era un poco locura ¿Verdad? Oh este es el de ir Para arriba y luego para abajo Sensaciones Magia No creo Que me haya visto ¿No? El bicho este sucio Lo veo con dificultades técnicas El bicho Se bugó Es verdad El bicho azul Es medio bobo Cuidado que lo siguen Jeje Y yo me voy corriendo Y pido la otra bombilla Gente Piden las bombillas Que hay que pasarse esto Va No Progamer Te comiste una cacota Progamer Buah poca broma Vamos peor en esta partida Creo yo Que en la anterior ¿Qué hay que hacer? Reiniciar Gente Tendríamos que reiniciar De nuevo Porque Parece que nos está costando Ahí un poquito Deberíamos reiniciar ¿Dónde está la parte De la bombilla? Eh Ahora están marcadas Las bombillas ¿No? Ayuda Dice Leon Vamos Vamos Gente Vamos Hay bichos Por todos lados Eh Ojo Yo tengo Dos bombillas Gente Y quedan tres Y Hudson Tiene la otra Buah Lo tenemos Gente Pasamos a la siguiente Fase Hola Baring Hello Team Ya saben que me pueden agregar Los que quieran Pero a lo mejor En un futuro Tengo que ponerlo Por puntillos del canal Puede ser Pero en principio Se puede unir Todo el mundo Que me llega a seguir Ahí en el Roblox Que en principio No sé ni como se hace eso Pero Vale Segunda fase Gente Míralo ahí Épico ¿Qué dijo? Espera ¿Vale? ¿Qué pasa? Jajajaja ¿Eso es azul? Oh no ¿Qué pasa? Hay que encontrar Una manera De salir rápido Aquí Ok Tal vez Esto Puede ayudarnos A salir de aquí ¿Vale? Perfecto Yo no me lo salto Porque no lo he visto Nunca O sea Quiero ver Las animaciones Y todo Uy Ahora viene Un pajarraco Mira quien decidió Presentarse Me sorprende Que haya superhéroes Subido al escenario Un pájaro Gente Guau Todos los que han fallecido A lo mejor Hay que darle Hasta otro Trae Si morimos todos Hola Ximena También ¿Qué tal? Nunca me pasé Del capítulo 2 Pues hoy es tu día Hoy se pasa Me gusta mucho Tu contenido Muchas gracias Irma Hoy también subí Un videíto Ahí del Roblox Que está chulo Hola Yoraran Vale Me va a decir Que hay que saltar En el trampolín Pero no sé No sé No sé De qué trampolín Uy 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 Bueno Yo intentaré Evitarlo De todas las formas Posibles Vale Hay que encontrar Bidones de gas Vamos allá Gente Hay que encontrar Ahora 15 Bidones de gas Y eso Donde pueden llegar A estar Pues puede estar En oficinas O cosas de esas ¿No? Tendría sentido ¿O? Habrá algo aquí Ya que son Bidones de gas Quien sabe A lo mejor Dando vueltas Por aquí Hay algo Ah No se puede saltar ¿No? En verdad Que en el Roblox No se puede saltar ¿No? O eso depende Del modo Gente Hola Nancy ¿Qué tal? Mi nombre Roblox Es Vitex Roblox Yo volví Perfecto Ya Si Progamer Cuidado Peligro Que se complica Pero si A lo mejor Cuando me elimine Podemos reiniciar Así Intentamos pasarnos Lo completo Me lleva ¿Qué? ¿Te ha agarrado Hachón? Te ha agarrado De las patas Guau Se han cargado A otro Gente Ostras ¿Y esto? ¿Desde cuándo Se puede escalar De esta parte De aquí Un pájaro Un pájaro Un pájaro Vamos a seguir buscando A ver si encontramos Los bidones A lo mejor Detrás de la silla No Pues si que está Más complicado Esto ¿No? Además No sé A dónde Hay que Llevarlo A Laser Tag Plaza Mira Halson Está por aquí Grande Sigue vivo Still alive Hay un montón De cosas Todo esto Ya habrá sido Explorado Yo creo Que si me caigo Ahí Me muero Varen Varen Cuidado Voy a utilizar Una tirolina Porque son Unos máquinas El bicho azul Está ahí Lo hemos visto Peligro De extinción Uy Guacardagi De la que te has salvado Supongo Que en un poco Se han trasmarcado Bueno Solo queda uno ¿Eh? A ver Estoy viendo comentarios Un momento Un momentito Un momentito Que leo Me quedé En las dos Jazz No sé Si nos lo pasaremos Hoy Aritomi Porque estamos Sobreviviendo Como unos auténticos Máginas Aritomi Estás haciendo Estás haciendo En español En español Oh Vale En principio se pueden unir todos los que sean seguidores míos también. Pero me pueden agregar, me llamo Baites Roblox. Grande Irma. Ahora cuando acabe esta partida agrego más gente, ¿vale? Soy brunito. Como juegas Among Us, a lo mejor algún día. Y welcome, welcome ahí brunito, welcome ahí a la people. Espero que estén ahí todos muy bien. Y miren, está marcada la última, ¡ay! La última gas can que queda. No sé ni dónde está el puente que dicen ahí por el chat. Vale, tengo lo que me pedían, ¿no? Hay que llevarlo al Lasertag. Lasertag plaza, ¿eso dónde es gente? Lasertag plaza. Uy, me ha petado. No. Voy, voy. Tiene que ser una plaza de un... Uy, etiquetas láser es eso, ¿no? Láser izquierda. Guau, vaya vuelta, ¿no? ¡Uy! ¡Ay, que te llevan! ¡Cuidado, Hudson! ¡Mira! Buen, a lo mejor sobrevives, ¿eh? Por esto. Lo primero que esto funcione. ¡Oh! ¡Ah! Y esto es para abrir la puerta esta. ¡Ostras! ¡Wow! ¡Lore, lore, gente! ¡Lore, lore! ¡Lore! Otra casa de arriba en el... de la torre esta. ¿Se puede venir? Hay que recoger todas las cosas y... dejarán que el tío viva. Y esta vez hay un temporizador. ¡Bomba! ¡Nooo! Bueno, vamos a ir pa'l carajo. Jesucristo, bendííseme. Ah, claro, supongo que será un final diferente, Brunito. Pero habrá que intentar completar el objetivo, ¿no? Porque si no, nos vamos a la caca, ¿no? En principio, nuestro objetivo es... completar esto. Luquis, se llama. ¿Vale? Solo podéis llevar uno a la vez. Llevo uno. Pero hay temporizador y todo eso. Hay que intentar pasárselo, ¿no? ¿Vale? Otro por aquí. Venga, otro. Es igual el final, dice Hudson. Y no muere. ¿Será posible? Lore, Lore. ¡Vale! Pero, venga, gente. Hay que conseguirlo, hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo. Hay que conseguir los 10, ¿no? ¿Supongo? 7 de 10. Ahí viene el rechonchito azul. No, carday, que si no implosionamos todos, ¡vamos a morir todos! Muchas gracias a esa personita que haya dado follow o no sé qué. ¡Ay, Dios mío! Puedo coger el Grand OTS, a lo mejor no estaría bien, ¿no? Eh, me persigue todo, Dios. No sé ni dónde estoy yo ya. Eh... Cuidado. ¡Cuidado! ¡Es uno! Tengo uno, tengo uno. ¿Por dónde voy? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por aquí mismo, ¿no? Sí, ya veo que se llama DiLukis. ¡Queda uno, gente! ¡Queda uno! ¡One! Solo nos queda uno y ahora os vuelvo a leer por el chat, ¿vale? Hay que intentar conseguir el último. Ya la bomba tiene que estar por explotar, ¿no? O de llegar a la punta de arriba. ¡Ojo! ¡Lo han conseguido! Yo puse el Grandez. No se salta, no se salta en animación, que yo nunca lo he visto, gente. Se salvó al final. No te preocupes, estoy bien. No hay tiempo que perder. Mi primer plan de escape falló, pero en realidad hay una manera más fácil de salir de aquí. Solo tenemos que encontrar una manera de que el look y ese, ¿qué? Un pastel. Vale. ¿En serio, Enrique? ¿Te has echado del server? ¡No! Y hola, Rodri Gamer. ¡Hola ahí a todos! Es el episodio 2 del... ¡Ostras, eso qué es! ¿Cian? ¡Uh, este es Cian! ¡No, Mica! ¡Hemos avanzado un poco! Estamos cerca del final, supongo, ¿no? ¡Hmm! ¡Qué drogazo! ¡Vale, vamos, 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 gente! Paquetes de azúcar encontrados. Hay que encontrar nueve, gente. ¡Ay! ¡Me persigue Peter Pan! ¡Va un bote! 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 Vale, estoy tieso, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? Vale, creo que no queda mucho, ¿eh? Mira, este lleva también un paquete de azúcar. Si, si yo corro, yo corro y yo escapo de todo. Si alguien me persigue, yo huyo. Vale Vamos a llevar este paquete de azúcar de vuelta Somos un poquito vivos en realidad, eh Ni empezamos siendo 11 o una cosa así ¡No! ¡Hatson! ¡Te mamaste, Hudson! ¡Ay, mira! ¡El pájaro! ¡Cómo corre! ¡No! ¡No! ¡Cómo corre el pájaro, tú! ¡Eh, Tirolina! ¡Aaah! Vale Creo que he visto un bicho ahí al fondo Así que mejor estar lejos de todos Vamos a ir por aquí, por la derecha, a ver Mira, otro paquete de azúcar Son dos Con esto tres y serían ya siete Guau, cuidado, eh Solo nos quedan dos más, gente ¡Ay! Solo nos quedan dos paquetes más Los pillamos y ya estaría, eh, gente ¡We got this! ¡We got this! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Seguro que habrá alguno por aquí A lo mejor, uno, uno, uno... No ¿Quién me ha visto? Por aquí ya fuimos y no había nada Vale ¿Qué sabe ahí el verde? El verdoso cacas El cacas ¡Ostras! Ese, tú Ese bicho me suena de haberlo visto en algún lado Tiene cara reconocible ese, eh ¿Cuando tengamos todos los paquetes de azúcar o me vuelvo a leer por ahí? ¡Ay! Pero vaya ejército, tú Cierrate, ¿no? Cierrate, ¿no? ¿Vale? ¡No, Varen! ¡Buah! ¿Me han dejado solo? Capaz que ya esté solo en esta aventura ¿Es posible, gente? ¿Es posible que ya me hayan dejado solo? Gracias ahí a esa personita Que supongo que habrá dado follow Ahora lo miro un momento Déjenme un momentito porque estoy en un momento un poquito complicadito Ahora tengo que volver Llevar los paquetes de azúcar y ya habríamos avanzado Pero lo que pasa es que no sé si hay más gente que esté con vida Capaz que esté yo solo ya ¡Vamos, vamos! ¡Lleva los paquetes! ¡Lleva los paquetes! ¡Lleva los paquetes! ¡Salvadita! ¡No! ¡No! Creo que hay otra persona viva aparte de... De mi, ¿no? ¡Ay, cómo le gustan los pastelitos! Mira, esta Cardaghi ¡Quiero comer un pastelito! Eh, muchas gracias ahí a Belén Por ese pedazo de follow ¡Welcome! Sí, han pillado ahí unos cuantos ¡SOLO QUEDAMOS DOS! Luego jugamos otros modos, sí En los directos por lo general solo hemos jugado ahí un par de modos Bueno, cuidado, capaz que venga el naranja este ahora Caray, es mi hermano, si Hudson, ojo Que grande Piggy, ahora miramos a ver Ahora iremos viendo Uh, esto es como el Crap Bandicoot, ¿no? Esto es como el Crap Bandicoot, en el Crap Bandicoot había una cosa que era así Para pillar cosas, o para esquivar bombas ¿Será este el fin de Lumbra Araña? ¿Será posible, Enrique? Saluditos, Maximiliano González Pero nunca hay que llevar a la salida de mantenimiento, ¿vale? Coma, Alebu Eh, très bien, Belén Et toi Apóyate para elegir tu camino, vale, si quieres ir para la derecha Vale, derecha Vale Tengo que estar atento a esto Apóyate temprano y manténlo para elegir tu camino, vale Crianza es seguro, no te preocupes, no te puedes caer Vale Vamos de chill Ahí hay una salida Se lo ha terminado del hombre Del hombre Del hombre araña ¿El tío de atrás dónde está? ¿Por qué no está detrás? ¿What? ¿Está en otro sitio? ¿Qué? 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 ¿Cuál pastel? Cuidado Cuidado con el pastel Cuidado con el pastel Cuidado con el pastel Esa que es a la de Tommy Yo soy un probazo, un probazo, claro, claro Uy Ah Ah es esta como si fuese una encuadra con lava pero ir por delante dar vuelta, en serio, vuelve atrás que épico se ve desde aquí todo a la velocidad de la luz hay mapas en realidad Jardín, jardín vamos, vamos, vamos a donde, izquierda o derecha oh, izquierda cuidado con el pajarraigo muchas gracias a esa personita también ahora lo agradezco un momentito gracias por visitar uh, solo empleado en construcción derecha basura eh bueno, me tenía que tirar ahí, ¿no? mira, con cardá y boss gracias ahí oh, Black Cell con la raid y Xavi gracias por el follow también que grande ostras pero estoy en un momento un poco tenso pero gracias por la raid gracias, Black Cell gracias, Xavi ¿cómo corre, tú? wow, está súper cerca mía, tú uy, 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 uy ostras, están como todos rotos ahí, ¿no? vamos, vamos, vamos eh, cuidado, cuidado va atrás no te vayas para adelante uff, ya no entró es que tiene una cabeza grande nos lo hemos pasado, gente ojo nos pasamos el capítulo 2 que épico vamos si, gente completamos el capítulo 2 y solo quedamos dos personas al final GG espectacular, gente nada, se ha quedado tieso el azul, ¿no? se durmió no está mal el juego este, ¿eh? espero que os haya molado ahí y si ha sido así pues denle like, claro y suscríbanse, claro, claro, claro